¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas con AWP de Monesi. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver cómo lo hace. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver una recopilación de Monesi solo jugando con AWP, con el francotirador, chicos y chicas. De hecho, el vídeo incluso añade en el título que tiene una muy alta sensibilidad. Yo personalmente lo desconocía, yo no sabía que tuviese tanta. Así que vamos a ver, vamos a disfrutar de cómo lo hace aquí el ruso. Y vamos a ver si todos los tiros que mete son tan impresionantes como este. Y a lo mejor podemos colocarle en algún top, ¿no? Para hacer una breve comparativa con otros AWP. Pero la madre que me parió los flicardos que meten. Creo que son una auténtica barfa. No tengo ni idea. ¿Una especie de granada? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el primer disparo. Supongo que veremos partidos oficiales. Veremos FPL, que como sabéis, es la liga donde juegan los mejores jugadores del mundo. Así que vamos a ver. Y no reacciona nada. Cuando eres un jugador profesional es como... No tienes que reaccionar a nada, ¿no? Bueno, esta jugada evidentemente fue una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Fue muy, muy, muy top. Madre del amor hermoso. El caster está loquísimo, ¿eh? El caster está absolutamente loquísimo. Vamos a continuar. Que me habían puesto el mismo clip, pero en otro idioma. Ya lo hemos visto, por favor. Vamos a ver. Bueno, si es que se quiere decorar. Con la que está en larga. Creo que una en rampa, ¿no? Eso es. Madre mía. Y se lo ha creído. Y se lo ha creído, tío. Le da tiempo, le da tiempo. Menudo cabrón, tío. Vamos a ver desde... Desde este base. En toda la cabeza. Y atención que ahora Bid va a reaccionar a un clip de Monesi. Le ha dicho el chat. Oye, mírate ese clip que se ha sacado el crío. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, buen movimiento, como siempre. Fijaros la cara de Bid diciendo... Me cago en la puta, porque Bid también es un jugador súper joven. No sé si llevan dos años. Oye, pinchito para Liquid. Creo que tiene que ser algo así, ¿no? Mucho. Monesi tendrá 16-17. Y Bid que tiene 18. ¿Pero recordar? Uno o dos años esa canción por cien. Lo que pasa es que Bid está bastante mal desarrollado. El Monesi se ha quedado chiquito, ¿no? Oye, esto es un vídeo de WP. Eso es. No, ¿verdad? Ok, coge el WP. Se pira. Situación de 3 para 2. Y dice, nada, tú planta que yo te cubro, Titán. Vale, le mata. Magis. Mira el humo. Ve que tiene uno en oscuro. Muy inteligente el otro lanzante. Es que no te da la oportunidad ni de pasar, ¿eh? Qué loco. Aquí estaba el Navi, al parecer. Bueno, ese Marco es de G2, ¿no? Pero parece que es como una camiseta de Navi. Odio ese spot, tío. El de la puta roca, tío. O sea, hay contra complexity. Vale. Pero el pibe aquí, mucha gente, hubiera regresado, ¿no? Diría, vale, me he hecho la kill. Estamos en un 5 para 3. Pero él, como veis, ahora retrocede. ¿Será, cabrón? Iba a decir, no hay un juego agresivo. Nada, pero ha retrocedido. Eje lo óptimo. Y aquí simplemente lo que tienes que hacer es esperar a que te piquen. La gata, encima le mete el flick que ni lo esperaba. Se espera al último cerca de caseta, en el smoke. Yo supongo que se lo cargaría un compañero. Pero este pibe, este muñeca exagerado, ¿eh? O sea, creo que posiblemente. O sea, uno de los jugadores más explosivos con AWP que hay ahora en la escena. O sea, decirme... Que pegué tantos flicks. Porque esta al final es una recopilación, que no son todos los disparos que meten y mucho menos, evidentemente. Pero hostia puta, tío. Vamos a ver, nada, le ayuda a Don Nico, le ayuda a Hunter, y vamos a ver si se va a hacer el de medio. Evidentemente, hay mejores AWP que él. Evidentemente tiene que mejorar. Cuando llega su pick, chavales, este jugador puede ser una absoluta locura, ¿eh? Pero puede ser una absoluta barbaridad, tío. Porque claro, siendo tan joven, tienes un... A ver, yo que ni he visto el disparo, no puedo engañar. O sea, no he visto ni el tío, perdona. Lo que me va diciendo el último ha sido, ¿no? Si es que ni estaba apuntando ahí. Ah, lo que iba a decir. Que claro, que con tan poca edad tienes un... Una mejor... No me jodas, tío. Qué bonito hubiera sido que hubiera venido por Under, tío. Qué bonito hubiera sido que hubiera venido por Under. O mata el derr... Oh, Dios mío, eso es tan rápido de Monessi. En la abierta, es la suerte de estar viviendo aquí. Esto es un lugar wild para encontrar un AWP. A ver, pibes, sí. Para sorprenderles, no sé qué tiendes que inventar. O sea, yo a este tío, personalmente, Rambu no la haría. Le sacaría con flashes o algo así. Porque una post-flashes en la coma y te ha catado, ¿no? Así lo sacaría. Y ahora sí se lleva la kill. Esto es lo que haría yo. Sí, si tuviera este puto bicho enfrente. El BuzzFeed se tiene que estar muriendo ahora mismo. ¡Toma! ¡Toma! ¿Sabes qué te puedo? ¡Dar! Es que, tío... ¿Qué haces para parar eso? Encima es todo el rato el pibe el que toma la iniciativa. Me cago en la puta de oro. Vamos a ver qué tal se va a partir de... De este buen rendimiento en la serie Prolix y para el Major ya con buenas sensaciones. G2 siempre mola, ¿no? Que complita, que llegue a instancias altas. Que llegue con AVI, con Faze, con Vitality. Yo creo que esos cuatro pueden dar un juego y si ya sumas equipos, yo que sé, como Spirit, que también puede dar la sorpresa. Esta jugada fue brutal, tío. Esta jugada fue brutal. Esta jugada yo creo que es de lo mejor que he visto en mi vida. Es que la ronda perdida completamente, tío. Y saca esto, tío. Y normal que le dejen ese clip final. Sí, ese clip final es normal, tío. Es que imagínate que ese MyVR que hace es el vive. A ver, a ver, a ver. Es imposible. Menuda pedazo de play, chicos y chicas. Y bueno, con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.